A la hora que el produce el video. Ya quedó, ya quedó. ¿Qué tal amigos de Extremo Deportivo? Estamos en una emisión más, un podcast más, ahora con Martín Zúñiga, delantero de Correcaminos. Bien conocido. ¿Cómo estás Martín? Muy bien, muy contento de estar aquí. Qué bueno que te diste la vuelta. Hay un chingo de cosas que quiero platicar contigo. Sobre todo como me declaro anti-americanista. Qué fea forma de empezar, no te creas. No, no soy mentido, ¿no? Sí, sí, sí. Y sobre todo por eso. ¿Ya habías hecho podcast? Alguna vez, bueno, ya tiene ratito. ¿Ya tiene ratito? Bueno, pues se trata de disfrutarla, ¿no? Vamos a charlar un poquito. Y para empezar, actualmente en el equipo Correcaminos, Martín Zúñiga, es que tu historia, he leído, quise leer un poco de ti, adentrarme un poquito más y la comparación que tienes con Raúl Jiménez en cada nota, güey. O sea, siempre era Raúl Jiménez, el Raúl Jiménez, el que va a llegar. Platícame qué tanta historia tienes ahí. Sé que debutaste en América en 2012 con Miguel Herrera. Correcto. ¿Cómo está esa historia? Bueno, creo que las comparaciones van por un tema de que, bueno, yo debuté después de él y, no sé, al irles bien a él, a Diego Reyes, pues buscaban al siguiente, ¿no? Creo que la camada que formamos en esa sub-20, que fue campeona seguida, dio para abrirnos oportunidad en un primer equipo, de un equipo muy difícil, ¿no? Raúl brilló y eso lo llevó a Europa y buscaban el siguiente. Creo que por eso salieron tantas notas y por eso creo que en algún momento se le cuestionó al turco a quién iba a traer o a quién iba a ocupar el lugar de Raúl y él, pues dijo que tenía gente ahí que podía ocupar, ¿no? Digo, mi debut y todo eso creo que me lo gané en los partidos de Copa con primer equipo, antes con la sub-20, con la más selección. ¿Estuviste en Socio Águila? No, ya no estaba en Socio Águila, cuando se hizo sub-17, sub-20, se quedó... Lo que pasa es que Socio Águila queda campeón aquí en Ciudad Victoria contra Correcaminos, precisamente, y hay una foto muy famosa de Raúl Jiménez con el trofeo en el estadio universitario. Eso no, es el momento cuando digo, yo soy dos años más chico que Raúl y... Tú entras en la etapa esa del sub-17, sub-20. Exacto, pues a mí me toca compartir con Raúl en un sub-20, que de hecho creo que antes del sub-20 fue en una Copa Libertadores, que yo creo que era el menor de esa generación, y después ya me tocó compartir varios juegos. Después me toca compartir en Copa, en Liga, nos tocaron, y bueno, yo creo que va un poco por ahí, ¿no? Aparte, sabes que América, pues bueno, tienes mucha prensa, tienes mucho morbo y buscan luego, luego vender. Yo tengo una gran amistad con él, con Raúl, hablo con él, digo, no seguido, pero constante. Y nada, la verdad que no me generaba nada, ¿no? O sea, yo estaba tranquilo con lo que hacía, yo quería hacer mi historia y bueno. ¿Qué es estar en América? Bueno, para mí fue un sueño. Yo a América llevo en 2008, enero de 2008, tenía 14 años, era una oportunidad de oro para mí. Y era cumplir un sueño, digo, después dentro te das cuenta que es muy difícil el escalar en mi posición por el club. Sobre todo eso. Pero, bueno, tuve suerte que tenía técnicos que me hicieron crecer, jugadores que me ayudaron a ser mejor, y me hicieron progresar muy bien para llegar al primer equipo. Te pregunto esto porque, digo, en tu palmarés tienes muchos equipos, campeón en Alebrijes, en Cruz Azul estuviste también. Pero te pregunto qué es estar en América porque, al final de cuentas, digo, que me duela mucho aceptarlo. Es de los equipos más grandes de México, y no que me duela aceptarlo, sino hacer reconocer también a la América como uno de los cuatro grandes. Sin embargo, te das cuenta que ese crecimiento, incluso lo platicamos ahorita, hasta en redes sociales, es el equipo con mayor atracción junto con las chivas, probablemente, ¿no? Pues sí. Para mí es un sueño estar ahí, o bueno, fue un sueño el haber estado ahí, el haber logrado lo que logré. Digo, se tienen que combinar muchas cosas, ¿no? De jugadores, cuerpo técnico, no sé, el mismo plantel, la armonía que hay para que puedas lograr cosas importantes. Entonces, en otros lados también me tocó ganar, y creo que parte del ganar es esto que te digo, ¿no? El coincidir, el conectar con cuerpo técnico, directiva, jugadores, hace que seguramente tengas buenos resultados. Pero, ¿cómo llegas tú? Ahora sí que ese chiquillo de Tapachula, de repente, ¿te vas a vivir a Ciudad de México? ¿Te visorean en Chiapas? Yo tenía un contacto en Chiapas de mi primer entrenador, formador, Francisco Muñoz se llama, y tenía una sobrina secretaria del club. Le manda mis datos, y Vinicio Bravo, estaba Alfredo Tena, ven, medidas, tallas, posición, todo, y dicen, ok, hay una prueba para él, en esta categoría, que venga. Digo, yo fui con un sueño y con una meta clara, porque, bueno, de Chiapas a Ciudad de México es un mundo de diferencia, es la gente vive, no sé, más intensamente, la ciudad te come, es otro mundo. ¿Y vas solo? Y voy solo. O sea, llego, tuve el apoyo de este profesor, estuve cuatro meses a prueba, y se abrió una chance, y bueno, ahí empecé. Ahí empecé, fue difícil porque no veía la hora de que me pidieran los papeles, ¿sabes? Sí veía que había avance porque iba más gente a prueba, y les daban las gracias a la semana, a las dos semanas, y a mí me seguían citando, me seguían citando. Yo ya había perdido la escuela, que después la pude recuperar, gracias a Dios. Pero, pues era, llegaba el viernes y, uff, ¿qué me van a decir ahora? ¿Qué me van a decir? ¿Por los filtros que tienen para saber si vas a seguir adelante? Ajá, y bueno, te digo, yo llegaba más gente a prueba, llegaba mucha gente a probarse, y daban las gracias y me decían, no, tú te presentes el lunes, o bueno, tú ve a ver el juego. Cuando me empiezan a citrar los juegos, como que yo empecé a sentir un poquito más de confianza, decir, bueno, parece que va bien, y en un momento, cuando me parece que suben a dos jugadores a la tercera, se abre un espacio para registro, me registran, juego el fin de semana, y me acuerdo perfecto. Digo, es un debut amateur, porque sigue siendo una categoría de formación. Fue en Nesa, en el estadio de Nesa, y 23 goles en mi debut de ahí, en Fuerzas Básicas. Digo, es algo que tengo muy presente, porque era, uff, el primer paso de lo que yo me había propuesto cuando me fui, entonces, el llegar y llegar así, pues para mí, no sé, fue una satisfacción muy grande. Marca, marca un parteaguas, ya cuando estás en el equipo, digo, debutas con tres goles, y después de ahí dices tú, agarras como que confianza, ¿no? Muchísima, 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 digo, no lo imaginé así, digo, yo esperaba jugar, no sé, me puso contento el recibir mis uniformes, que es el ser parte ya del equipo, de mi categoría, y el entrar así, pues fue un boom. O sea, yo noté que después de eso, el siguiente fin, meto dos goles. Entonces, quizás las miradas de mis compañeros eran como, ok, y de los técnicos, y después fue un, digamos que me realizan a medio torneo, y después cambian las categorías, bueno, cambian los cuerpos técnicos, y en ese torneo que cambian, yo quedo campeón de goleo, y en el siguiente ya me suben a la sub-17, con los 92 que eran un año mayor que yo, que fue la primer sub-17 que hubo. Entonces, pues no sé, quizás tuve suerte, tenía muy clarito lo que tenía, fue difícil, porque hasta que no me suben a la sub-17, yo no tenía casa club. Entonces, digamos que yo me tenía que mover a empeceros, tenía que ver la forma de hacer todo más fácil, ¿no? Y bueno, fue un ascenso así, sub-17, sub-20, mi primer equipo. Ahí económicamente, ya está, o sea, como parte del club, te pagaban como sub-17, tú ya vivías todo. Cuando estaba en la sub-17, ya estaba en casa club, este, y ya, ya tienes un sueldo. Ahí todavía no había sub-15, sub-13, o sea, fue la primer sub-17 que se armó, digo, eran con los categoría 92, y, y ya, ya percibes, digo, es algo, pues simbólico, que te sirve para tus necesidades, pero, pero ya, ya empecé a percibir ahí. Eso de simbólico, me queda claro que no te queda para, andar en la fiesta, ni para andar saliendo. No, es para cosas personales, literal, de aseo, de limpieza, no sé. Transporte, etcétera. ¿Cuál es tu, cuando ya llegas al primer equipo, y debutas, tienes muy presente, me imagino, es el 22 de septiembre, si no me equivoco, el 22 de septiembre, cuando debutas, me imagino que tienes presente ese, ese, ese día, ¿no? Sí, muy, muy presente, digo, pasaron muchas cosas, que lo hicieron más especial, pude haber debutado antes, contra otros equipos, y, por decisiones del DT, por cuestiones de juego, no pasó, y justo esa semana, mi familia ya tenía, previsto ir, entonces, te digo, se acomodó todo, para que estuvieran ellas en el estadio, para verme debutar, digo, me acuerdo perfecto, entré por Raúl, 1-1, en el azul, y, me acuerdo también mucho, de que al final, Diego Reyes, se acercó y me dijo, Felicidades por tu debut, o sea, yo ya había debutado en Copa, y ya era parte del plantel, pero, él, sí sabía que era mi debut de la liga, de la liga, entonces, pues fueron, no sé, o sea, son sensaciones, de, muy padres, que veo fotos, y, y bueno, tampoco necesito ver fotos, para acordarme de ese día, pero, pero digo, creo que fue especial, porque se juntó todo, para que, fuera diferente, para que fuera más bonito, pude haber debutado antes, pero iría a estar mi familia, entonces, no sé, bueno, la parte, la parte familiar, me imagino que es bien importante, porque están ahí, pero, dentro del juego, recuerdas alguna jugada, que tú digas, me sentí, no sé, de alguna forma, o estuve cerca de, ¿qué es lo que más recuerdo del partido? Recuerdo una jugada, que estuve a punto de anotar, pero, no le doy a la pelota, y me llevo el tobillo de Amaranto Perea, que, defensa, fuertísimo, que dije, me va a matar ahorita, no me dijo nada, el que me dijo de todo, fue Chuy Corona, Chuy Corona me, puedes decirlo, sin problema, conocemos a Chuy, no te di un cabezazo, eso ya es importante, no, pero, me cagó a pedos, y yo como, güey, no me dijo nada, el que lo patie, ¿qué me dices tú, cabrón? ¿no? Ya era Capitán Corona, me imagino, tiene años, pero, pues, este, que era un animal, y que, yo había visto el juego, con Chucho Benítez, es que en paz descanse, y, literal, se sacaban chispas de ese partido, entonces dije, no, ahorita esté donde tenga, me va a poner en la nuca, y, a ver, cuando me levanto, el tipo, profesional, no me dijo nada, no se quejó, al final el juego, bien, después me lo encuentro en una entrevista, tipazo, o sea, venía del Atlético de Madrid, sí, era un tipo, que venía con todo el, y me acuerdo de esa jugada, porque digo, estuve a punto de conectar y anotar, no le doy, y me llevo el tobillo de él, y me acuerdo de la putada de Chuy, y todo, pero bueno. Buena anécdota, esa, como, te voy a reconocer algo, es como Cruz Azulino, este, esa época del América, a mí me duele, pero, pero me da mucho gusto, que recuerdes ese debut, este, en septiembre, y, y también, dentro de esas anécdotas, me imagino que, no sé, tu primer gol, mi primer gol, fue en la copa, fue contra Veracruz, o sea, fue un gol, era mi debut, con el primer equipo oficial, habíamos jugado amistosos, había hecho goles, pero, ese, yo creo que es el que recuerdo, porque, me acuerdo, o sea, veo, el video, y, se me estaban saliendo las lágrimas de los ojos, en el festejo, o sea, era, mi sueño de chiquito, era, trabajar, desde que llegué al club, para, para lograr eso, y, y que se hubiera reflejado así, no, no pude contenerme tanto, ¿no? Que al final seguía el juego, y tuve que seguir jugando, entonces, como que, hubo un momento donde, me fui yo, y tuve que volver, ¿sabes? Manejar un poquito las emociones ahí, fue de cabeza, el 2-1, me parece, contra Veracruz, y, gracias a Dios, terminamos ganando, y, me acuerdo porque era, mi primera oportunidad, para poder brillar, y decir, aquí estoy. Esas sensaciones que dices, se repiten, ya después de tantos años, y de repente, de hacer un gol, me queda claro que no te saben igual, todos los goles, y que no son, en los mismos lugares, o con los mismos, este, o con los mismos focos de atención, pero, esas sensaciones, se repiten, en alguna ocasión? Sí, claro que sí, creo que, hubo uno similar, en, en el Mundial de Clubes, me tocó anotar, en el Mundial de Clubes, y había sido un semestre complicado, en tema de minutos, en tema de, pues, oportunidades, y el que yo cerrara, porque era el último partido del año, era nuestro último partido, en el Mundial de Clubes, con un gol, fue también una descarga, y una descarga emocional fuerte, o sea, demostrarme a mí mismo, que, que sí podía, ¿no? ¿A quién se lo hiciste? Uff, no recuerdo, el nombre era un equipo, africano, me parece, pero, Ali, Harry, 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 pero, bueno, me acuerdo que ese partido, metió el Benedetto, Oribe, no, Oribe metió en el anterior, metió Benedetto, metí yo, y ganamos 2-1, y fue algo similar, y el, de los que más, te puedo decir, que igual sentí, que vibró, fue con Alevrijes, en la final, y fue porque, en todo el torneo, no hice un gol, jugué todo el torneo, y, nos fue muy bien, llegamos a la final, quedamos campeones, pero, se me negaba el gol, muy, no sé, sabes cuando eres delantero, y no la traes, y no la traes, pero, creo que, mi aportación, para el equipo, era muy buena, porque yo jugaba, y, y ganábamos, y ganábamos, y a pesar de que no me encontraba el gol, pues, encontraba, hacía movimientos, que nos ayudaban, jugaba, no sé, como que encontré un rol diferente, para ayudar al equipo, y ser productivo para el equipo, y ganábamos, y ganábamos, y ganábamos, y yo seguía jugando, y seguía jugando, pero, como delantero, seguía con, pero no ha notado, no ha notado, no lo he hecho, y por ahí, dos partidos que salí, casi llorando, decir, qué pedo, o sea, hasta cuándo, va a entrar la bola, y seguía insistiendo, y seguía trabajando, y no la traía, no la traía, y un auxiliar, de ese cuerpo técnico, me dijo, a ver, lo que tú haces, es más importante, que estar anotando, entonces, tranquilo, y, me acuerdo que ese partido, porque así le dije, güey, no sé qué hacer ya, o sea, esa desesperación, pero dentro de todo, yo era consciente, que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien, o sea, era muy productivo para el equipo, entonces, tenía que tener paciencia, paciencia, ahí teníamos a Memo, que Memo estaba, plan grande, o sea, pelota que tocaba, era gol, y me acuerdo también, de una anécdota con Memo, que el profe, Irving Rubirosa, con afán de motivarlo, le dice, ¿cuántos goles más vas a meter? Faltaban, cinco fechas, algo así, ¿cuántos te pones? ¿cuántos? Y dice Memo, no, pues, la neta, yo hoy no estoy pensando en eso, estoy pensando en que anote Martín, entonces, para mí fue como un, ay, cabrón, clic, que dije, qué chido, digo, al final, era ayudar, ayudar, él sabía que también yo estaba haciendo cosas, para que él tuviera la facilidad, de anotar, pero que él tuviera ese gesto, para mí fue como, bueno, qué chingón, él siguió anotando, quedó campeón de goleos, ese torneo, digo, y te los acabó, ¿no? Y me toca, no importaba, si ganamos, no importaba. claro, igual ahora. Sí, no, y justo, digo, voy a hacer un paréntesis, con Monterrey, que me toca anotar dos goles, me dice, ahora tú vas a estar anotando, o sea, son cosas que, que quizás son aquí en corto, que nadie sabe, que, tampoco tendríamos por qué contarlas, pero son cosas que, que yo las valoro como persona, ¿no? Porque, nosotros ya coincidimos antes, y, y estuvimos en situaciones diferentes, ¿no? Entonces, digo, me lo dijo a medio partido, o sea, ya, 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 tuvimos resultados muy buenos, y eso yo creo que lo hizo, eh, más fuerte, digo, eh, meto, meto gol en la final, yo concentrado con él, y me acuerdo que antes del partido, me dijo, oye, mi mamá dijo que vas a meter gol hoy, y mi mamá es bruja, y no sé qué, y lo buta, me hubiera dicho desde la jornada 1, hijo de puta. Me hubieras dicho que nos hubieras esperado a la final, güey, y no estoy todo preocupado, toda la temporada, claro. No, y, y también, digo, fue muy especial, ese, también fue de los, de los momentos donde, creo que lloré en la cancha, porque fue un torneo donde lo sufrí en esa parte, lo disfruté de otra, en otras más, y estaba mi madre y estaba una de mis hermanas ahí, entonces también lo hace especial el que en estos momentos ellas estén, porque pues al final, cuando uno le va bien, tienes muchos amigos, tienes mucha familia, pero en los momentos duros, las únicas personas que están son la familia, entonces, el que ellas pudieran ir, y yo poderles, no sé, agradecer. Sí, dar a cambio de esa, ese pequeño, porque pues ellas estaban todas las semanas, y ya va a caer, y ya, y están ahí, y están ahí, y están ahí, y están ahí, y que ellas pudieran estar ahí y presenciar eso, para mí también fue como, pero fíjate, ahorita que dijiste, este, es, en los delanteros, es mental, es el estado anímico, porque digo, condiciones tienen, tanto tú como Memo, pero de repente no se da, simplemente no se da, y muchas veces los técnicos tratan de justificar, o de explicar, mejor dicho, no justificar, pero de explicar, no sé, el delantero es así, tiene rachas, pues sí, pero, por ejemplo, en tu caso, cuando debutaste en América, no hay tanta oportunidad para error, y mucho menos un delantero, y mucho menos mexicano, sobre todo en un equipo como América, ¿cómo absorbes esa presión? Yo creo que vas madurando, si hubiera tenido la mentalidad que tuve en Alevrijes con América, quizás hubiera tenido resultados diferentes, pero bueno, quizás, me lo dijeron, pero no lo sabes captar, o no tuve la madurez para saberlo llevar, yo, como dices, o sea, quizás en esos equipos es, mucho, da resultado ya, la paciencia es corta, las oportunidades son pocas, entonces tienes que entrar y mojar, entrar y mojar, entrar y mojar, porque si no es, no, así sean cinco minutos, la misma gente, la afición es un poco complicada, y tuvieron a un güey que jugó 80 minutos, tú entraste 10, y te putean a ti, porque en 10 no pusiste a hacer gol, sí, dices, ay cabrón, o sea, ¿por qué no puteas al otro? No, y siempre, por ejemplo, la comparación, digo, entre jugadores, también es, el delantero no mete una, y es un pendejo, pero el defensa falla una, o falla dos marcas, y a lo mejor no cae el gol, porque el portero hizo una buena jugada, las diferencias, o la media cancha, que de repente, oye, no hizo el recorrido, pero bueno, el defensa le ayudó, es muy diferente, cómo se absorben las presiones dentro del campo, y sí, y yo te la puedo voltear, también dicen, el delantero falla una y no pasa nada, el arquero falla una y es gol, entonces, bueno, eso creo que es parte más de lo de afuera, adentro sabes que como equipo no te quieres equivocar, ni adelante ni atrás, pero es parte del juego, a cierto error, es parte del juego, y bueno, todos estamos expuestos, entonces, en ese sentido, digo, maduré, de una forma que, que me hizo entender quizás mi rol, en ese equipo, que te cuento Alegríges, en otros era goleador, aquí me volví más, no sé, creador, o parte del juego, y después de ese torneo, que quedamos campeones, bueno, como que se abre el arco, tuve más asistencias, tuve goles, y eso, y ese año, que fue, yo creo que el más regular para mí, es el que me lleva a Cruz Azul, entonces, para empezar antes de ese torneo, yo creo que fue, un momento de mi vida, que, que me sentí vacío, que toqué fondo, de alguna forma, de que, ya no era feliz, ya no era feliz, y estaba en mi casa, fue cuando estuve en Cafetaleros, estuve seis meses, y no era feliz, o sea, si jugaba, si entrenaba, no, yo hubiera jugado en Cafetaleros, tampoco hubiera sido feliz, te entiendo esa parte Martín, pero a ver, explícame mejor bien, porque, este, pues sí, porque tenía todo, tenía mi familia, la familia de mi papá, una de mis hermanos, estaba viviendo conmigo, así, y no jugaba, y entonces, era Rubiroso también, no, ahí fue, primero Camoranesi, y luego, ¿Profe Cruz? No, no fue Paco Ramírez, Ah, ok, o sea, fueron seis meses, te digo nada más, que fueron difíciles, que yo no me encontraba, que yo no estaba en mi mejor versión, que yo, no sé, algo pasó que, que me hizo, pues de alguna forma, tocar fondo, que yo, yo decía, es que no estoy siendo feliz, o sea, sí estoy aquí, y las tengo ustedes, pero, quizás, mucha de mi felicidad, era, el fútbol, y estaba dependiendo, mi estado anímico, completamente, el fútbol, digo, después, hablas, platicas, tengo, pues los coaching, tuve un coaching, desde los 15 años, que hablé con él, que me desove, que le dije, que sentía, y después me dijo, afloja un poquito, creo que le estás dando mucha importancia a esto, y te estás perdiendo de otras cosas, como la familia, como, ¿hace cuánto no estabas en casa? Claro. Y cuando llego a Lebriges, no tengo cerca a la familia, pero empecé a jugar, y eso, como que hizo, que otra vez, volviera a ser feliz, pero pasaron cosas en familia, que dije, quizás era momento de estar en familia, y no tanto en el fútbol, y ahora, después de esto que me pasa, trato de ser un poco más mediador, ¿sabes? O sea, obviamente, me molesta o me duele no jugar, porque es mi trabajo, porque es algo que me apasiona y me gusta, pero quizás ya no desbordo tanta pasión, o tanta emoción, o no hago tan dependiente mi estado de ánimo, del fútbol, si juego o no juego, porque al final, mi familia no tiene la culpa. Claro. Y, digo, es parte, te digo, de una madurez de decir, a ver, güey, es tu trabajo, y hay decisiones que no dependen de ti, tampoco es que vayas y, ¿qué culpa tiene la gente que te está apoyando, si juegas o no juegas, que llegues con cara de culo? Y lo vas entendiendo, digo, al final, cada persona es diferente, quizás a mí me ganaba la pasión, el amor al deporte, y me puteaba, y eran tres días de estar, de que no me hablen, y yo después me pongo bien, y listo, y ahora, no te digo que no me pute, pero controlo mejor mis emociones, en ese sentido, o sea, en ese sentido, es como, a ver. ¿Crees que hayas llegado a una madurez futbolística, o una madurez personal, en la que ya sopesas, o balanceas tu vida personal, con el fútbol, digo, al final de cuentas, mucha gente se apasiona, y mucha gente puede mentar madres, y de reclamarte, y decirte, pero tú sabes también, que cuando meten goles, cuando ganan los equipos, andas bien, y después, sigue siendo fútbol, ¿no? Al final, es para muchos. Y seguimos siendo humanos, que al final, creo que, pues todos somos iguales, ¿no? O sea, al final, es mi trabajo, punto, es un trabajo, o sea, no sé, hay gente que lo ve diferente, o te exige de diferente manera, y está bien, pueden opinar lo que quieran, creo que la madurez futbolística, y la madurez como persona, van de la mano, o bueno, conmigo fueron de la mano, y fue a entender que, a ver, ni tan tan, ni muy muy, hay una media que es, este soy, y a ver, hay decisiones que no dependen de mí, lo que sí depende de mí, tengo que actuar sobre eso, la gente, te digo, la gente va a hablar, te va a putear, apenas en el partido, de ahora, se acercó uno de mis compañeros, y agarró mi celular, y vio muchas notificaciones, y me dice, ah, no mames, y le digo, no, hoy me salen amigos, primos y familia, de todos lados, cabrón, hoy, cuando no vas bien, mensaje de mi mamá, mensaje de mi novia, mensaje de mi hermana, dos amigos, listo. Fíjate, esa parte, digo, es que sí se entiende, muchas veces en el fútbol, ese apasionamiento que le tienen, te puede cambiar la forma, en cómo, cómo tú puedes observar, yo he visto, yo he visto jugadores, que agarran su madurez futbolística, hasta ya el final de su carrera, y que muchas veces desaprovecharon oportunidades, o que dijeron, puta madre, si lo hubiera metido en esta temporada, o con este equipo, tú te sientes de alguna manera diferente, por haber estado, no sé, digo, es muy diferente haber estado en América, muy diferente haber estado en Cruz Azul, a que estés, no quiero menospreciar a Correcaminos, pero a que hayas estado, no sé, en un equipo de liga de expansión, o que puedas decir, estabas en primera, en la antesala, por ahí, vi una nota también, que mencionaban, Martín, se va al Derby County, en Europa, eso te hace que cambie la situación, yo creo que a mí me tocó pasar por las que te estoy contando, o sea, me tocó, a veces sí, darme de topes en la principio, porque reaccioné así, quizás la pasión, quizás el enojo, quizás la molestia, me llevó a tomar malas decisiones, con malas actitudes, pero, de un tiempo para acá, yo creo que mi parte de aguas es, es Alebrijes, porque bueno, en América era un sueño, y era todo color de rosa, y todo bien, porque aparte, o sea, me fue bien, y fuimos campeones, y fuimos campeones, y fuimos campeones, cuando sales de ese club, te das cuenta de, de muchas más cosas, ¿no? y después toca, equipos que, no es tan fácil, que están en situaciones complicadas, como descensos, o algo, y te das cuenta que, bueno, fuiste un privilegiado de estar en un club, que siempre peleé arriba, te repito, creo que, que yo tuve, también esos bajones, de los que hablas, pero, a partir de ahí es, vivir el presente, vivir el presente, hoy me toca estar acá, sí, fui en Cruz Azul, fui en América, fui campeón aquí, aquí, pero, eso no cuenta ahorita, ahorita, lo que cuenta, es lo que estoy haciendo hoy, que me lleve a un mejor mañana, entonces, todo lo que ya pasó, o por lo que pasé, trato de enfocarlo en positivo, a lo que estoy, que es lo que da resultado, hace, un año, estaba en, en Atlético Morelia, sí, jugamos la final, contra Tepatitlán, fue mi último partido ahí, y, perdimos, y fue un torneo, donde, fue como, una montaña, de emociones, bien, después mal, después bien, después mal, después así, entonces, me costó un poco, y después viene un torneo, donde, no aparezco, y ahí es donde yo, ay cabrón, ¿qué pasa? Algo, algo hice mal, sí, yo podía buscar mis pretextos, no me quieren, el propio tal, no me dio tiempo de negociar, tal, tal, yo quizás me dormí, en algunas situaciones, por confiarme, de que, no, si iba a salir, X o Y, la realidad era esa, eh, me, me pegó, porque era el primer torneo, que dejaba de, de estar activo, y, y, y hablé con un millón interior, y fue como, wey, tienes que trabajar en ti, porque, sé que va a llegar una oportunidad, pero, pues tengo que trabajar, para estar listo, ¿no? En ese momento, el apoyo de mi familia, de mi novia, creo que fue, importantísimo, para no caerme, porque bien pude ver, ¿sabes qué? Ahí muere. Gracias, digo, tampoco es que no, no tenga, algo, chingón, recorrido, pero, mi persona, o, mi físico, mi todo, decía, todavía puedo, y puedo demostrar, que, que puedo estar todavía, ¿sabes? O sea, fue, fue un momento, difícil, muy, muy difícil, de decir, ay, carajo, o sea, me acuerdo que yo estaba con, con mi hermana, cuando ya se cierran registros, y todo, y bueno, una semana, dos semanas, después de que ya no había opción. ¿Qué torneo fue ese? El anterior. El anterior. Este, y, y lloré con ella, y fue de, qué pedo, güey, y ella me dijo, a ver, cabrón, o sea, eres mi carnalito, y te tengo que apoyar, y tal, y vas a salir, y acuérdate de esto, y qué te hizo llegar acá, y tal, tal, una plática, es mi mejor amiga, me putea, cuando me tenía que putear, y todo, y, y me acuerdo que me deshogué, pero, como que toda la carga que tenía, y a partir de ahí fue, bueno, qué puedo hacer hoy, para volver, y bueno, eh, seguí trabajando en mí, en la mentalidad, porque, te digo, en momentos, sentí que caía, pero tenía, perdón, la gente, indicaba, que me dijo, levántate, levántate, y sigue, y levántate, y sigue, y no me soltaron, y no me soltaron, y bueno, me sale una oportunidad, de ir a Guatemala, por seis semanas, primera división de Guatemala, fue, algo muy rápido, algo anormal, y hablo con mi novio, y le digo, mira, esta es tu opción, me dice, dale, bueno, vamos, otro, otro mundo, pero era, fíjate que, quiero hacer un paréntesis, con esto, de Guatemala, porque, así como dijiste, otro mundo, mucha gente, digo, muchos jugadores, lo han pintado, como, fútbol llanero, organizado, de alguna manera, no me, no como un fútbol, tan profesional, porque incluso, hay jugadores, de 40 años, que estuvieron en Correcaminos, y que han estado jugando, en Guatemala, Malacateco, si no me equivoco, equipo, es un equipo, este, pero, pero, sentiste que ahí tocaste fondo, para mí fue una oportunidad, levantar, fue un, volver a estar en, en el radar, digo, era Guatemala, pero, en el fútbol, volver a estar en un equipo, volver a entrenar, y realmente, mis objetivos, era, aprovechar ese tiempo, porque yo tenía mucha fe, de que algo se iba a abrir en México, pero tenía que estar activo, o, un poco activo, ya tenía, dos, tres meses, tener ritmo, tener ritmo, para, físico, real, de lo que es una competencia, y la verdad, que yo me llevé, gratas sensaciones, tuve suerte, de coincidir ahí, con Ligoro Sánchez, que, bueno, ya lleva rato allá, que me lo hizo más fácil todo, y ahorita que dices eso, pues digo, la experiencia de cada quien hablará, claro, mi experiencia es que, quizás les falta un poco, direccionar bien, la estructura, las básicas, o lo antes, a un primer equipo, porque, dinero hay, canchas hay, y yo vi talento, quizás, similar a la expansión, pero después, dos, tres jugadores, que decías, este puede competir allá, sin problema, él puede estar en Liga MX, sin problema, tema de oportunidad, tema de, te digo, al final, quizás no son tan disciplinados, si los ves, en algunos detalles, que a mí me sorprendían, y decía, ¿cómo qué? no sé, desde, puede ser desde la utilería, o desde, cómo viajas, o sea, no sé, me tocaba, tenía mucho tiempo, que no hacía esto, y era, ok, llévate tus uniformes, y llévate tus zapatos, y yo era, ¿cómo? Sí, no, te los llevas tú, los lavas tú, tus uniformes los lavas tú, de entrenamiento, y no los pierdas, porque los tienes que pagar, es el único que tienes que pagar, no mames, entonces, cuando en América terminas, y te quitas la playera, y la regalas, o ya tienes otra, sí, entonces, tres, y si es necesario, entonces, en ese sentido, quizás, si lo ves como tocar fondo, yo le resté, mucho a los contras, ok, yo era, a ver, yo estoy acá por esto, por esto, no digo tocar fondo, en el sentido de que la Liga de Guatemala, sea lo último, aunque, a lo mejor, en una, pues, en una espiral ascendente, es diferente verlo, como decir, estoy en Liga de Expansión, Liga de LX, o voy para la MLS, o por ejemplo, el caso de los europeos, que dicen, no voy a Liga de MX, voy a la MLS, y que dices tú, oye, pero es una liga inferior, para muchos, este, y dices, sí, pero, económicamente, sí, claro, a eso me refiero, tú lo tomaste como un impulso, para tomar ritmo, es mi oportunidad, no tengo, otra oportunidad, para entrenarme mejor, y estar mejor, que ir, sacrificé muchas cosas, sí, quizás la calidad de vida, no era la que quería, pero, mi foco estaba claro, y entonces, me va bien, anoto, goles allá, que, la gente, yo creo que, se va a acordar, porque tenía mucho tiempo, que no llegaba a esas instancias, ella, era, como el ascenso, aquí, era, yo estaba en un equipo así, pero allá, por llegar a la final, ya tenías medio boleto, perdimos, en penales, en semifinales, este, pero, tenían, 10, 12 años, que no llegaban a esas instancias, o sea, el estadio, yo creo, que el estadio, como lo vi esa vez, aquí en expansión, no hay, el ambiente, o sea, no tengo los videos, para enseñarte, pero, una sensación, que vibraba el estadio, y era un estadio, uy, pues déjame decirte, que la final de León, corre caminos, de la sensa, es todo, criminal, yo voy a lo de ahora, si no hay, o sea, a la expansión, no, no hay eso, quizás, ahora, por el tema COVID, y todo eso, no hemos tenido la oportunidad, creo que el estadio, el de Morelia, es el que, más, aforo, ha tenido, y todo, pero el ambiente allá, quizás, por ser una liga, no sé cómo llamarla, diferente, por no, menospreciarla, no, es que te digo, o sea, en nivel futbolístico, yo creo que los equipos de ahí, o el equipo donde estuve, podía competir con equipos de acá, de expansión, de expansión, sin problema, entonces, la mente, no sé, salimos a la cancha, y no sabes qué cantidad de, juegos pirotécnicos, y todo, y realmente, la gente metida, y apasionada, y desbordando, o sea, pasaron cosas anormales, para mí, que después de un juego, me acuerdo que, jugamos contra comunicaciones, B, les ganamos, yo anoté, 1-0, y bueno, contento, anotar, todo bien, este, pasamos a semifinales, y salgo del, del, estadio, yo me iba caminando, porque el hotel estaba a tres cuadras, y en mi trayecto del estadio al hotel, se me acerca una persona y dije, uy, a ver, que me dice, no, porque se me sacan dos, y me da dinero, y yo, no, no, si toma, para esto, Liborio me había dicho, si te dan dinero, agárralo, porque se ofenden, si no lo agarras, güey, como que te dicen, ah, pinche agrandado, claro, y no sé, me dieron 500 quetzales, yo comía ya con 80, con 120 quetzales, ya comía con postre y todo, me da 500, me dijo, para qué cenes, y yo, no, no, jugaste muy bien, o sea, cosas rarísimas para mí, porque, por lo que acá sales, hey, ya pa'l chesco, hijo de puta, playera, cabrón, entonces, ah, no, culo, y le eché el short de perdido, güey, y allá, esa costumbre, o sea, me acuerdo que, iba con unos amigos al casino, ahí, estábamos jugando, y de repente, un señor me habla y me dice, hey, tú eres el mexicano, ah, tú eres Martín, y yo, puta madre, porque, pues es frontera, ¿sabes? A veces yo decía, ay, cabrón, y yo, sí, pero yo como volteando mi maquinita, así como que, puta, haciendo que, y yo, sí, y yo, yo vi en México, y tal, pues ya como que ahí, tratas de suavizar un poco, porque, pues al final, pues no sabes con quién estás hablando, y me dice, si metes gol el próximo partido, te doy tanto, y yo, ah, ok, gracias, o sea, ¿cómo va a dar conmigo? dije, bueno, o sea, de qué, metiste gol y te fue a buscar, literal, literal, me llegó un mensaje, yo no tenía el número registrado, estoy aquí afuera, con lo acordado, yo a la virga, ¿qué hice? Un kilo así de, de café, güey, de café, cabrón, no fue el trato, y me acuerdo que le comento a Libor, le digo, güey, acompáñame, güey, porque no estoy seguro de qué pedo, y vamos, y decimos, qué pedo, toma cabrón, qué chales, ah, ok, menos mal, güey, qué chales así, o sea, que yo me quedaba como, pues, qué raro, pero, no, a veces no sabía ni qué decirles, gracias, este, qué más, güey, qué esperas, porque él te lo da, y no estaba esperando que, no sé, o sea, porque dije, me voy a pedir una playera, me voy a pedir algo, nada, eso de alguna manera no es ilegal, digo, pregunto en mi ignorancia, porque, no sé, ahora con el tema de las apuestas, ya ves que las casas de apuestas ahorita en el fútbol mexicano está, imagínate que yo te diga, si no metes gol, te doy, tanto, y tres gallinas, tres gallinas y una vaca, yo creo que ahí entraría, pero me estaba pidiendo algo que no sé si va a pasar, me estaba pidiendo que meta un gol, que eso, obviamente quiero meter gol siempre, pero no, depende 100% de mí, sí, sí, entonces, quizás era un incentivo, quizás era, le gustaba mucho como jugaba, y te digo, la gente era muy apasionada, no, digo, es una costumbre, lo hacen mucho en la lucha libre, cuando te gusta mucho una lucha, este, tiran dinero al ring, y funciona, y es una tradición en la lucha libre mexicana, pregunto desde mi ignorancia, porque de alguna manera entiendo el incentivo, y entiendo que pueda ser una costumbre en la liga de Guatemala, pero también al mismo tiempo dices tú, ah cabrón, o sea, porque puede funcionar al revés, oye Martín, si no metes gol, y tú dices, no, ni madre, yo vengo a este club a meter goles, pero me están pagando más quetzales, que cuando no los meto, o sea, realmente, pues para empezar no le creí, claro, y el tema de apuestas ahí, no sé cómo esté, y gracias a Dios, nunca me ha tocado, como lo que mencionas, de que no hagas esto así, y yo creo que no me lo permitiría, porque no sé, no, 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 me queda claro, te estoy puteando, mira, te platico, es como, bueno, a nosotros nos ha pasado, este, nosotros a través de varios reportajes, de repente, no sé, nos toca, no nada más de deportes, hacíamos reportajes también de comida, entonces de repente la gente te regalaba comida, y luego de repente te invitaban, oye, ¿por qué no vienes a mi negocio? Este, yo daba noticias deportivas en restaurantes, entonces, oye, ¿por qué no vienes a mi negocio? Y yo, ah, sí, y te servían un chingo de comida, y todos los que trabajan, este, trabajamos con madre, nos atienden, la madre, pero luego ya era de que, pues, no falta el envidioso, ¿no? de que, ah, pinche güey, y nada más va para que le den comida gratis, y la madre, digo, es una, por eso pregunto, no por otra cosa, porque, porque, pues es un incentivo, y te sientes bien, es tu trabajo, tú como quiera lo vas a hacer, pero pasa, pasa esa situación. Ahí estaba la última que me pasó en Guatemala, cuando te digo que perdemos, en semifinales perdemos en penales, y yo fallé mi penal, eh, salí, pues salí triste, porque al final, pues el objetivo era, era mayor, el objetivo personal era mayor, yo estuve seis semanas, pero, creo que, quizás, mi forma de ser, o quizás con la vibra que llegué, hizo que fluyera todo muy bien, eh, conocí personas que hoy me escriben, que qué bueno que me está yendo bien, y todo, y pues yo lo sigo de alguna forma, que, pues quieras o no, como jugador, como profesional, como deportista, competitivo, pues te pega, el no ganar, y bueno, yo me sentía responsable, por, por errar mi penal, y bueno, no solo yo lo erré, pero, yo hablo por mí, por lo que yo sentí, ¿no? Claro. Y, lo mismo, que cuando ganamos, salí caminando, y dije, ahora sí me van a putear. Fallaste el penal, no traigo quetzales, para yo regresar, o sea, y se me acerca un señor con sus hijos, y me da doscientos quetzales, y me dice, toma, lo que jugaste hoy, tenía mucho que no veía como jugador, o sea, a un jugador que se entregara así, tan poco tiempo, porque, quizás eso me cuestionaba mucho, yo llegué, jugué un partido de liga, y empezó liguilla, o sea, mi tiempo de actuación fue, ya, y venía sin ritmo. Exacto, o sea, sí, iba al gimnasio, pero nada comparado a eso, entonces, el adaptarme físicamente, porque, en la ciudad donde yo estaba, era como Toluca, era alto, entonces, el tema, el tema de todo eso, pues, afectaba a poquito, y, y el entenderme rápido con los jugadores, el que no se viera, se ve que, que apenas llegó, era, güey, a ver, necesito que estés, ya, y entonces, me quedé con una sensación de, de haber hecho lo que, pues, estaba en mis manos, lo mejor que pude, y que quizás gente exterior al club, tuviera ese detalle, o esas palabras, que pueden ser, cualquier cosa después, pero era como, güey, o sea, yo salí, del partido, pues, al final, y la gente me aplaudió, y yo, acababa de errar el penal. ¿Tú te sentías de la chingada, por haber fallado el penal? No mames, fallé. Perdón, o sea, pero, es parte, como te dije, es parte del juego. Pero no consideras, mira, pasa mucho, y a lo mejor no, no lo sabes, porque tienes poco en el equipo, pero yo recuerdo que aquí se hicieron ídolos, yo les digo, ah, aquí en Correcaminos hay muchos ídolos de papel, porque, no, no ganaron nada con el club, pero la gente ve, en ciertos, en los jugadores, no solamente, eh, la victoria, o no solamente los campeonatos, este, muchas veces ven la entrega, o la disposición, o las formas, este, hay jugadores que se prestan, hay jugadores que saben, que vienen de paso, y que no les interesa, este, crear identidad, con, ni con la ciudad, ni con, ni con el equipo, ni con los colores, ya es que aquí, se sienten los colores, y todo para todo, este, pero, pero cuando ven esa entrega, yo creo que esa es la forma en la que te agradecieron, ¿no? en Guatemala, porque al final de cuentas, tú estabas poniendo tu máximo esfuerzo, pensando en, voy a levantar, para regresar bien, a, a donde debo estar, pero, pero al final necesitaba, de todo el equipo, claro, para yo estar bien necesitaba de ellos, y, y te digo, o sea, la exigencia, era conmigo, pero también necesitaba de ellos, y, digo, eh, terminó así, intentaron renovar, por, pues la sensación, ¿qué club era? ¿qué club era? Se llama Shinabajul, Shinabajul, sabía que no lo iba a poder pronunciar bien, pero sí, sí lo leí, este, interesante, y, la verdad que, digo, eh, me voy contento, para mí fue, una experiencia buena, que, que aprecio, que, que abrazo, porque eso me tiene hoy acá, o sea, quizás si hubiera estado inactivo, no sé si hubiera llegado aquí, o inactivo tanto tiempo, y, y me abrí un poquito, quizás una puerta más, en, en otro lado, ¿no? y bueno, llegar acá, pues para mí fue una, es una oportunidad para regresar, para volver a brillar, para hacer cosas importantes, pero al final, en equipo es más fácil todo, ¿no? Entonces, pues mi idea, o la idea que tengo desde que llegué, es que el equipo esté bien, para que yo pueda andar mejor. dentro de ese plan, y después de esa charla, que tuviste con tu hermana, ¿qué, qué fue lo que proyectaste? ¿Qué, qué es lo que pensaste? Digo, ya me, ya me platicaste, que la liga de Guatemala, fue un impulso, que fue tu regreso, para entrar al ritmo, ahorita estás con Correcaminos, pero cuál es, hasta dónde quiere llegar Martín Zúñiga, porque al final, pues tú ya estuviste, en el, quiero decir, el mejor equipo de la liga MX, porque aquí hay un americaniste, me va a putear después, pero, pero, pero en uno de los grandes de México. Mira, yo creo que, la plática con mi hermana, y con mi novia, con mi novia, fue un poquito más a fondo, porque es mi pareja, y es la persona con la que pienso compartir todo. ¿Es una propuesta, acaso al aire? Nah. Sí. Eso, eso, lo dijo aquí primero, en el podcast de Extremo Deportivo, no trajo el anillo, pero tampoco trajo la novia. Este proceso de, ah, ok. Este, no, nada, te digo, al final, hablando con, con ella, pues mis metas siempre son altas, o sea, estoy acá, estoy viendo mi presente, estoy disfrutándolo, porque creo que, pues bueno, ha sido un buen torneo, a pesar de, los desbalances que hablamos al principio y todo, estamos ahí, ahí, estamos con la velita prendida, y con los ojos bien abiertos, con los ojos bien prendidos, porque sabemos que podemos llegar, y tenemos un plantel que, si calificamos, nadie se va a querer enfrentar con nosotros, pero hay que ir paso a paso. mi idea es, hacerlo bien, es brillar, es ayudar al equipo, es, trascender, y es, volver a primera división, hoy, me toca estar acá, y me toca, tener el foco acá, y aquí voy a estar, no sé que venga después, no sé si quieren que yo siga acá, porque eso tampoco depende de mí, y eso. Pues si sigues haciendo goles, aquí te vamos a querer siempre. No, y yo la verdad que estoy contento con, no sé, la ciudad, me parece tranquila, me parece bien, no he tenido ningún percance, o algo que diga, ay no, ya me quiero ir, o cosas así. Llegaste caminando, papá, llegaste caminando, te vi. Sin bronca, iba caminando, y pasó un camión de basura, y los que recogían la basura, ¿qué onda Martín? Le ganamos unas calcetas de la América. Ay, hijos de su. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? Estamos en la liga de Guatemala, güey. No, entonces digo, yo estoy contento de estar acá, digo, quiero seguir anotando, quiero seguir ayudando al equipo, pero mi foco está en volver. Ahora, te digo, no depende de mí, y bueno, va a depender quizás también de que, y si viene la certificación, y si podemos ascender, quizás no sea yo solo, quizás sea en equipo, que eso sería lo ideal para el equipo, para los jugadores, para la ciudad, para todos. Pero mis objetivos están en volver, mi cabeza está en volver. Que tengo que trabajar más, que tengo que marcar más, que tengo que hacer mejores partidos, sí, pero estoy trabajando en ello para que venga lo que quiero. O sea, tengo mi foco bien claro, en que quiero estar mejor que lo que estoy hoy, y la única forma es trabajando. Yo sé que muchas veces son mesurados los jugadores al declarar, sobre todo cuando están en activo, pero, ¿no se te hizo una jalada a la Liga de Expansión? Sí. O sea, siendo, siendo, este, muy claros, para no meterle un problema de nada, sobre todo porque eres jugador activo, pero, el hecho de no haber ascenso, le quita sabor, ¿no? al jugador, o cómo lo sientes tú como jugador, este, a mí, digo, en lo particular, desde la, ahora sí que viendo los toros, los toros desde la barrera, una jalada. La verdad sí, o sea, quitas esa chispa, está bien, te ponen un incentivo económico, pero no lo es todo el dinero, la gloria va más allá del dinero, entonces, pues sí, yo no comparto, de hecho, en el primer torno donde se hace eso, muchos de mis compañeros que son mayores, pues, quedaron inactivos, que también, lo ves y dices, ah, está carrón ahora, ahora el equipo. Quizás lo, no sé, queriendo entender la parte de arriba, que organizó esto, quizás lo hacen para que vengan mejores generaciones, pero estás afectando a otra parte, ¿no? Pero creo que, creo que ni eso, porque al final, yo creo que el nivel ha sido menor, si quisieras desarrollar jugadores, como lo tenía, como lo, lo estaba planeado en esta liga, pues no tendrías en primera división, que, cuántos extranjeros se juegan. Sí, podrías, podrías tener otros, creo, otras estrategias para, para llegar a eso, ¿no? Sí, ¿no? Pero al final, pues bueno, o sea, nos puede parecer o no, pero es lo que es, es lo que hay, y sobre eso tenemos que trabajar. Hoy, parece que va a volver al ascenso, ojalá que así sea, porque, siendo sinceros, también el nivel de ascenso era, más alto, más alto de lo que es, hoy, expansión. Es así. Sí. Entonces, te digo, pues a ver, ahora que viene el ascenso, ojalá, todos los equipos tengamos la posibilidad de pelear deportivamente por el ascenso, y que ya no haya más traba, pero al final, te digo, no depende de mí, no depende de ti, depende de la gente de arriba, y sobre eso hay que trabajar. Sí, eso, en esa parte, estoy de acuerdo, pero siento que, siempre he creído que entre más producto mexicano tengas, más europeos pueden salir, no solamente estás desarrollando sudamericanos, o de otros países, hablando de europeos, y con aquella, es que leí la nota, así como leí muchas notas tuyas, Derby County, era el equipo que se suponía, ¿tuviste alguna oportunidad de ir a Europa? Bueno, antes de esa, cuando estaba en la Sub-17 de América, en un torneo bicentenario, por ahí, bueno, me estaba viendo bien, me estaba viendo a selección, fue un torneo bueno, vi que llegó gente a ver, gente que yo no conocía, y como a los seis meses, me entero que el Fullham, había preguntado por mí, o sea, me enteré, por, Chucho Benítez, que me dijo, oye, ¿por qué no te fuiste? Y yo, ¿a dónde? En Fullham, y yo, ¿cómo? Sí, o sea, no sé si era prueba, no sé si era un interés, porque yo era Sub-17, pero habían preguntado por, y yo ni idea que habían preguntado por, no, creo que el América te hubiera querido soltar, imagínate, se comparaban con Raúl Jiménez, quizás, por eso no me da, no me pasan la información a mí, quizás fue entre directivas, no sé, quizás, en ese momento él tenía a alguien que le dijo, oye, están preguntando por este güey, no sé, pero cuando me enteré yo ya no, ¿qué hago? pues sí, esas cosas creo que son en caliente, y sí, va, y lo del Derby Country, fue cuando estaba en Alebrijes, después de ser campeón, que empecé el torneo después con goles y todo, por ahí, me parece que era John Deluisa el directivo de América, tuvo un contacto con la gente de allá, pero realmente a mí no me llegó una oferta, o sea, en ese momento tenía representante, y pregunté, y me dijo, pues güey, parece que hay pláticas, pero no hay nada formal, o sea, no sé si ofrecieron, si preguntaron, si, o sea, realmente no sabemos cómo está la negociación, quizás sea entre directivas, y nosotros, pues ya que quieran, pues ya nos podemos meter, antes no, pero, te digo, yo estaba en Alebrijes, tenía contrato, y quizás, si se daba, tenía que hablar con Alebrijes, después con América, porque, bueno, todavía pertenece a América, y no sé cómo hubiera sido ese, ese tema, digo, de haber sabido, de haber llegado a mis manos, quizás hubiera hecho, vamos. Claro, aparte me imagino que es como que el sueño de todo futbolista, ¿no? Llegar a Europa, según tu Twitter, al Madrid, he visto que compartes del Madrid, de Benzema, entonces me imagino que, de alguna manera, como, como, yo creo que todo futbolista, en algún momento dice, me gustaría jugar en Europa, me hubiera gustado. Pues ahí, yo creo que es, depende de cada quien, digo, yo creo que sí, la mayoría piensa así, pero hay otros que están en la cómoda, y no quieren salir del país, al final, están en zona de confort, a mí no me gusta tanto, estar en zona de confort, pero yo creo que hubiera sido, una oportunidad importante para mí, más allá de que, hubiera sido la segunda división de Inglaterra, hubiera sido una oportunidad única, que, si hubiera estado en mis manos, yo lo hubiera tomado, en ese momento estoy seguro, porque obviamente, me llegaban las notas, y me llegaba todo, de hecho, me hablaron reporteros, que yo les decía, es que no sé, a mí no me han dicho nada, pero, ¿por qué salió? No sé, yo pertenezco a otro equipo, o sea, realmente la directiva, era la que quizás estaba hablando, o no, o sea, yo no tengo, según la nota, todavía era la carta de la América, ¿no? Sí, entonces, seguramente, te digo, me parece que era John DeLuisa, el que, pudo haber tenido esas pláticas, ¿tienes representante? Hoy, sí, bueno, estoy muy cómodo con una persona, digo, no he firmado con él, pero, me ha demostrado, como, credibilidad, desde que yo estuve en Guatemala, fue de las pocas personas, que, como que se preocupó, y, me ayudó, me ayudó, digo, tengo muy buena relación con él, digo, no hay nada firmado, pero, pues ahí, estoy, estoy bien ahí. He platicado con muchos futbolistas, y me dicen que, pues, no se ocupa para la liga de expansión, si te van a hablar, te van a hablar, pero siempre he creído que, los contactos muchas veces, hacen la coyuntura con ciertos equipos. Pues, yo creo que sí, bueno, de las dos, se está bien, cada quien, hace lo que le sirve, yo, en este momento, en el momento que estaba, quizás sí necesitaba, esa conexión, porque estaba, aparte, en otro lado, donde no tenía bien, no sé, no era palpable para mí, cómo estaba la situación en los equipos, o demás, entonces, creo que, funcionó, fue un contacto que, que me ayudó, a, a venir acá, pero, pues te digo, así, firmado con él no estoy, entonces, muestra, cierta lealtad, al trabajo que él hizo, al trabajo que estoy haciendo, y bueno, si más adelante toca firmar, pues firmaremos, y si vamos a trabajar así, pues también, no creo que haya ningún problema. En el, en el plano personal, estás chavo, este, digo, estás muy joven todavía, para, para poder soñar, con Liga MX, me queda claro que la expansión, este, tarde que temprano, va a tener que volver al ascenso, y como bien dices, que los equipos buscan certificarse, etcétera, y que tú ya traes un plan, y que ahorita ya en Correcaminos, con cuatro goles, si no me equivoco, cuatro goles, ¿no? Este, ya traes, pues ahora sí que empiezas otra vez, a retomar esa parte, es diferente, el, el cómo se te presentan las cosas, o con esta visión que tienes ahora, es diferente a título personal, porque me dices tú, tienes novia, no te has casado, ya me queda claro que ya le propusiste, por cierto, ¿cómo se llama? Mónica. Mónica, este, aquí lo dijo, nomás le faltó el anillo, y que estuvieras presente, y aquí lo hincamos, pero, por la buena, ¿eh? No porque, no porque estamos listos. Es más especial, pero está bien bueno. Sí, güey, ¿qué güey? Primer podcast que presenta, que, oye, le pidieron por a través de un podcast, güey, ah, no mames, otro pedo, güey, sí, sí, digo, para hacerlo especial, ya después la llevarás a cenar a algún lugar, no sé, pero, pero, mi, mi, mi pregunta iba, ¿hay un plan B? Sí, creo que sí, también lo he hablado con ella. Hace rato me dijiste que terminaste, tú sí terminaste la escuela, ¿no? La parte de la escuela. Sí, pero, bueno, eh, sí está el plan B, pero mi plan A hoy está funcionando. Ok. Y pienso seguir dándole por ahí. El plan B está ahí, pero esperemos no. No ocuparlo todavía. Sí, sí, sí. Y más por cómo se están dando las cosas. Te digo, al final, no sé si vengo a una renovación de acá, si vengo a un equipo de primera división, si vengo a lo mejor. Lo que hoy estoy en mi plan A es seguir jugando, seguir marcando, seguir haciéndolo bien, para que mi futuro sea mejor. Es una batalla, sigue haciendo goles, nosotros hablamos con Felipe, vea que ahí está el mero bueno, y allá lo tienes viéndote. No, y eso, o sea, al final, uno siempre va a intentar estar mejor. Te pregunto lo del plan B, porque en cuestiones personales, casi siempre los futbolistas no tienen, como que creen que el fútbol es eterno, muchas veces, muchos llegan a una madurez, y empiezan a decir, no, yo tuve mucho dinero, gané muy bien, y pues llega un momento en que las finanzas no son lo fuerte de los futbolistas. Tú estuviste en América, campeón, me imagino que lo que se gana en América, no es ni la mitad. Bueno, no quiero hablar de cantidades, pero el porcentaje con la liga de expansión debe ser terrible, pero a eso me refiero, porque luego no hay esa educación financiera para decir, yo con esto hice, o voy a hacer, o en mi futuro, no muy lejano, no sé, dependiendo cuántos años de fútbol tenga, yo tengo planeado hacer, o me gustaría, no sé, incursionar en esto. Muchas veces eso los futbolistas no lo tienen, creo que la gran mayoría, y hasta que tienen una novia como Mónica que les ayuda. No, y ahora fíjate que creo que pude haberlo empezado antes, pero porque digamos que la parte de seguir en el fútbol, quizás más adelante ser técnico y todo eso, pues necesitas ser el endit. Y hoy tengo quizás contactos amigos que están cursando lo que ya me lo recomendaron, entonces yo creo que va a ser mi siguiente paso, empezar esa, pues estudiar esa parte, porque no sé, hay veces que me parece que entiendo un poco el fútbol, hay otras que digo, puta, hoy lo que pensé no fue, pero, pero es a lo que me gusta. Me acuerdo, te cuento rápido una anécdota ahí con Cruz Azul, con el cuerpo técnico de Pedro Caixinha, íbamos ganando 4-1, me parece, contra Lobos Guap, perdón, este, no te preocupes, y, y habían chavos en la banca, estaba Misa Domínguez, estaba Piojo, me parece que estaba en la banca ese día, Piojo Alvarado, este, estaba yo, estaba Cáutis, está la fea, más jugadores, pero el único que no había debutado era Alexis Gutiérrez, que hoy está en Tapatío otra vez, este, íbamos 4-1, yo sabía que, que podía entrar, porque era un partido bien, porque había tenido semanas muy bien entrenando, y, y pues yo quería jugar, pero íbamos 4-1, había hecho dos cambios, y el Pfec me está calentando, y me dice, actívate, que tú eres, yo creo que vas a entrar, y me le acerco, y digo, ¿cuánto falta? faltaban, siete, ocho minutos, y le digo, metan a Alexis, y me voltea a ver, y le digo, yo creo que es un buen momento para que debute, después vienen partidos, más jodidos, y el chavo está entrenando bien, me queda viendo, va con Caicinha, regresa, me dice, ven, y me dice, tú podrías ser un gran DT, y me queda así, y le digo, quizás no lo vi como DT, sino lo vi como un, como compañero, compañero, vamos ganando 4-1, no mames, no sabes lo feliz que se va a poner este cabrón, por su debut, creo que Alexis, no sé si sepa que yo hice esto, ¿no? Pero, pues lo hice, de corazón, sin esperar, nada a cambio, o sea, son de los detallitos que quizás, no ven todos, y yo se lo dije a él, me puedo haber mandado a la mierda, claro, tú cállate, si no quieres jugar, no juegues culero, pero él, este, después de que fue, hicieron el cambio, debutó y todo, me lo dijo, güey, tú puedes ser un gran DT, o sea, porque, no cualquiera tiene esa, no sé, pues esa sensibilidad, de ver eso, o esa, no sé, el corazón para decir, no me ocupas, vamos ganando, falta, él ha entrenado bien, y todo, fue un buen gesto, no, tan cual, y lo vieron como técnico, como un, a lo mejor, un buen técnico, ¿lo has pensado? Sí, sí, me acuerdo mucho que, cuando, yo estoy en Ciudad de México, y voy al Estadio Azteca, veo el partido con, con Rodrigo Lara, y, equipo que sea, me gusta, ver mucho fútbol, él es técnico, de la, ahorita está en primer equipo, es auxiliar del primer equipo, este, pero bueno, él lleva toda la vida ahí, de los interinos, ajá, fue parte de mi formación, de hecho, creo que deportivamente, es mi papá, dentro de esto, este, y, cuando iban a hacer cambios, y todo, me preguntaba, ¿a quién sacan? ¿a quién meten? ¿y cómo? Y digo, mira, si meten a este, yo creo que va a cambiar acá, o sea, yo, sí, sí, hablando primero, si estaba ahí, pues obviamente me daba cuenta de todo, pero el otro equipo también sabía, qué podía pasar, o intuía, y, no sé, pasaba, y me decía, ah, mira, no estás tan pendejo, o sea, pero te digo, no sé, quizás son cosas que siento, que voy viendo, con cuerpo técnico diferente, y veo, y te digo, y hay cosas que a veces, pues no entiendo, pero hay muchas donde, pego, entonces, como que, siento que quizás puedo tener, la facilidad, digo, al final, estudiando y todo eso, vas a estar mejor preparado, pero en esos detalles, de, leer el juego, leer cómo están, qué cambios pueden hacer, cómo pueden estar, y en estos detallitos, de hacer más, unir a algún punto, porque creo que, que eso hace que el grupo sea así, este tipo de detalles, te digo que, que tomes en cuenta a todos, pues hacen que seas mejor, ¿no? Al final, yo te hablaba en un principio, de, de, que los grandes equipos, o los grandes momentos que yo tuve, como ser campeón y todo eso, fue porque había un click, total, y eso lo genera, en gran parte, el cuerpo técnico, que, que el equipo esté unido, que el equipo todos, se sientan importantes, es, gran parte del detenio, entonces, pues bueno, tocará estudiar, tocará prepararse, y, y pues, ¿por qué no en un futuro? ¿Por eso te molestaste el partido pasado? Eh, jajaja, creíste que no nos dimos cuenta, no, pero bueno, eh, lo hablé con él, lo hablé con, con el gringo, creo que sé, un tipazo, eh, digo, güey, si me molestas, ¿por qué no quiero salir? O sea, no entendí el cambio, y eso, te lo puedo decir aquí, y se lo puedo decir a él, no entendí bien, porque yo me sentía bien, y fue como, qué pego, y si salí enojado, digo, al final son decisiones que toman, y yo las tengo que respetar, y todo bien, digo, al final el que entraba, no tenía la culpa, por eso le dije, güey, aparte creo que es el debut de Alan, entonces le dije, güey, éxito y todo bien, pero la parte mía de competitividad fue, ¿por qué me sacas? Me sentía más cerca el tercero, y digo, ya después van cosas personales, como decir, güey, yo quizás puedo pelear por el goleo, está ahí a dos más, o sea, ¿por qué me sacas? ¿no? Y después de esa discusión, llego, le di la mano, y digo, perdón, me calenté, me dice, no pasa nada, y me dijo algo que queda ahí, ay, dilo, güey, si vas a decir las cosas, dilo, no hay pedo, así somos los americanistas, hijo de su madre, güey, hijo de su madre, viene la próxima semana, güey, no, y es parte de, o sea, el que jugó, él sabe que a veces uno siente cosas que afuera las ven diferentes, pero fue eso, o sea, fue un tema de, yo no esperaba salir, o no me imaginé que iba a salir, por cómo me sentía, por cómo yo sentía el partido, al final ellos vieron otra cosa en pro del equipo, y lo hacen, y bueno, yo soy un jugador más, que tengo que acatar decisiones y todo, que sí, que me molesté, pero no pasó de ahí, o sea, al final, igual con, con Pity me preguntó, le dije lo que pasó, y listo, o sea, todo. Oye, hubiera cambiado mucho, pierden y dices, conato de bronca entre el gringo y Martín, la bomba, pero hubiera sido, siendo lo mismo, al final, te digo, creo que es parte del show, yo fui, reconocí que, quizás salí caliente, porque no me esperaba eso, tampoco es que, nos puteamos, o no, claro, fue, parte del, fue algo muy, ¿por qué? esto está, la madre, listo, y después ya, me acerqué, y digo, wey, mala mía, listo, ya está, no pasa nada, cabrón, y ya, o sea, ahí quedó, digo, creo que es bueno, que tenga gente que jugó, porque, lo sienten como, es diferente, ajá, a gente que no había jugado, dicen, este hijo de puta, ¿tiene algo que ver que sea americanista, y ahorita que lo mencionas? no, yo creo que, lo que tiene que ver es que jugó, sí, porque igual, Pity, o sea, yo sé que, son más temperamentales, ¿no? de alguna manera, cuando son técnicos, los que jugaron, son como que, como que gritonean, pero, por lo mismo que, digo, quieren transmitir, quizás, y sobre todo en la forma de, por ejemplo, en el caso de Pity, aquí estuvo platicando con nosotros, y decía, yo era un rompehuevos, o sea, y me gustaba, codazo, y esto, y lo otro, y luego ella le decía, bueno, y tú, que se lo transmites a tus jugadores, no, 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 ahora ya, quieren que sean técnicos, tácticos, todos, ¿no? Yo creo que eso lo traes, es muy difícil inyectarte, esa parte de, mete, pega, o sea, pega, en buen sentido, ¿no? Claro. Yo creo que eso es de cada jugador, que se prendan, que tengan esa chispita, esa adrenalina, eso, yo creo que depende de cada uno, yo creo que si nos transmite, esa intensidad que quiere, bien llevada, este, pero para mí, lo mejor que, de que hayan jugado, es que entiendan al jugador, que entiendan las sensaciones que puede tener, que entiendan un poquito, esta calentura de, dos minutos de salir de cambio, y que entiendan el porqué, o que tengan ese diálogo de, ¿qué pedo? claro, y uno, pues ya, grande, para, el equipo, donde estamos, este, pues también a veces, 28 años, si dices grande, te gana, un poquito, la pasión, ¿qué nos dejas, güey? no, digo, al final, hoy me toca ser de los mayores, digo, hay más grandes que yo, claramente, pero, pues hay que asumir también ese rol, esa responsabilidad de, de ser mayor, y de, de intentar hacer mejor las cosas, digo, creo que, no fue una buena imagen, pero al final, no pasó de ahí, claro, o sea, es parte de, del show, y, bueno, ganamos, y eso, ¿cuándo empiezas los módulos de técnico? ¿o ya empezaste? en abril empiezo, ¿empezaste? ¿vas a empezar? porque, de hecho, cuando me metí ahora, igual, un poquito, pues me, motivó, Moni, porque, ella ve que veo mucho fútbol, que se puta, pero, digo, a ver, de esto vivo, de esto trabajo, tengo que saber, tengo que ver, pero, ¿qué ves? Liga Expansión, Liga MX, Europa, todo, todo, digo, hay partidos que sí, infumables, pero, no sé, me gusta, me gusta ver el fútbol, y me gusta, y ella, me dijo, MLS, ¿también ves? MLS, yo creo que es lo que menos veo, aparte, quizás, por los horarios, que quizás, coinciden con partidos, que me llaman más la atención, o son más importantes que vea, que el de la MLS, que digo, que el nivel ahorita, ¿crees que ya superó la Liga MX? No, no creo que lo haya superado, pero, creo que tienen, una estructura muy buena, que va hacia arriba, y cada año va hacia arriba, y hacia arriba, y yo digo, las contrataciones que hacen, y la, yo siempre he dicho, probablemente, organizacionalmente, en infraestructura, en patrocinadores, en dinero, en muchas cosas, son mejores que la Liga MX, pero, en nivel, futbolístico, no lo creo, no, eso, y lo dices tal cual, saben explotar, muy bien, es la forma, de cómo trabaja, cómo trabaja en Estados Unidos, porque, también, si te estoy honesto, he visto muchos, comentaristas muy mamadores, de la MLS, el Hulk, este, Antonio Mayer, no, 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 he visto varios, que digo yo, por favor, hombre, cómo comparas, no, es que Pulisic, disculpame, está en el Chelsea, o sea, ni siquiera, claro, es un jugador de Estados Unidos, pero no mames, no lo comparo, y así varios, pero, pero sí me he dado cuenta, y la verdad es que, si tienen eso de contratar, por ejemplo, ahora que va Héctor Herrera, o sea, dices tú, cabrón, yo creo que le queda todavía tiempo, para estar, acaba de dar un juegazo, con Atlético, este, eliminaron al Manchester United, o sea, no mames, y va en un, terminando creo que la temporada, se va al Dinamo de Houston, dices tú, puta madre, ya lo quisiera yo, en Cruz Azul, claro, bueno, ahí igual, creo que esta semana, se habló mucho de eso, sí, yo hablaba con, con compañeros ahí, por qué lo hizo, yo, seguramente él vio que no estaba jugando, y qué va, o sea, tampoco es un chavo, él ya sabe cuánto tiempo, quizás le quede, y pues ya te vas más a lo, a lo familiar, qué hubieras hecho tú, a lo económico te vas, y a la calidad de vida, sí, qué tienes ahí, o sea, al final él ya tiene esposa, tiene hijos, quizás el foco ya no es, ya se hizo guapo, y le he hecho, se arregló, se arregló, sí, este, pero es, no sé, o sea, los que no tenemos esos problemas, no andamos con esas mamadas, pero, pero me queda claro, no vas a gastar en eso, que güey, yo no tengo la culpa, güey, nosotros, digo, hablo por Martín y por mí, ustedes están feos, pero, pero sí, sí, sí me refiero a que me queda claro que la MLS es una proyección económica, chicharito, este, tiene rato que está en la MLS y no creo que sea por cuestiones de fútbol, ahorita ya está streamer, ¿no? Vela. Vela, bueno, Vela está, mames, para el nivel que tiene Vela, yo creo que va y se divierte, gana muchos dólares y se va a los partidos de NBA, que le gusta mucho el básquetbol y todo este rollo. Calidad de vida, ahí ya depende de cada... Y luego en Los Ángeles, o sea, es México, o sea, ha sido a Los Ángeles, es México, o sea, no mames, ha sido como en la América, eres Dios, o sea, no mames. Sí, sí, te digo, al final, justo lo que te comenté antes, pasa un poco por los proyectos de vida que tengas, o sea, al final él ya sabe quizás cuánto más le va a dar la carrera y qué puede hoy decidir, ¿sabes qué? Quiero esto o busco esto. Te digo, lo comentaba con compañeros, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de ver? Yo creo que lo mismo. Al ver, porque seguramente negoció antes de que le dieran estas titularidades. Probablemente. O le estaban dando a sus últimos, a ver, te lo quiero ver, exacto. Y él dijo, a ver, y no dudo, acá. Y no dudo que tenga una cláusula en que digas, ah, no mames, todo el queda chingo, se fue ahí, déjalo. Sí, no sabemos. No sabemos, ya lo hicieron oficial, extraoficial. ¿Qué tiene? 33, 33, 34, por ahí, ¿no? Sí, le quedan tres años de MLS, fácil, y a nivel bien. O sea, rindían. Podría quedarse un año, más en Atlético, pero en Atlético de Madrid, van a tener gente ahí. Sí. O sea, si te pones a ver el mercado, la edad, empiezas a comparar, el rendimiento que está teniendo ahorita es top, y lo dijo Cholo. pero seguramente en inteligencia deportiva, todos ya están viendo al que va a suplir, o ya lo tienen, porque ahí no, sí, sí, ya lo están viendo. No hacen compras de pánico. No. Ahí ya tienen armado quién va a llegar, todo, y seguramente va a llegar uno con promedio de edad, 25 años, 10 años menor que... ¿Te vas a dar cuenta ahora que los elimina el Manchester City? Ajá. Deben estar buenos los cruces estos. Sí. ¿Real Madrid-Chelsea? Madrid. Todo eres Madrid, güey. No, era, vi tu Twitter y vi, Madrid, corre caminos, Madrid, Madrid, corre caminos, Madrid, Madrid, gol de corre caminos tuyo. Ah, bueno. ¿Quién es tu jugador así? ¿Benzema? Hoy sí. Cristiano, cuando estaba en Madrid, para mí era el mejor, pero Benzema es un jugador que, digo, guardando comparaciones y todo, se adaptó a Cristiano, y ya que no está Cristiano, él brilló. Quizás me quiero ver así, o me vi así en su momento, cuando te conté que estaba en la iglesia, que es que yo tuve que tomar otro rol, porque no se me daba el gol, y porque el otro estaba fino, y hoy que se me está dando, pues bueno, también lo estoy disfrutando. Entonces, en sí el Madrid, pues es al equipo que le voy y todo, pero creo que mi ejemplo, o el ejemplo de muchos, es Cristiano, o sea, el trabajo que hace, o donde más brilló, donde yo mejor lo vi fue ahí, que tiene una mentalidad diferente, que tiene... 37 años, 6, 37, y con esa, no, le queda para jugar 10 años de MLS. Oye, él lo dice, sí, él no quiere jugar 10 en MLS, él quiere jugar 2, 3 más en Europa, y como se cuida, lo profesional que es, todos los cuidados que tiene, seguramente encontrará un equipo donde esté mejor que el United, porque hoy, te digo, veo mucho fútbol, y el partido de vuelta no tiró a gol, no tiró a gol, no porque no quiera, sino porque no tuvo quien, le pusiera paz, eso, no se sintió cómodo, no sé, muchas cosas que, que pudiéramos decir, de por qué no está rindiendo así, pero bueno, en la Juventus también le costó, digo, yo creo que el mejor momento, fue en el Madrid, y tenía gente, como Benzema, tenía gente atrás, Marcelo, que le ponía centros, James, que le tocó jugar, Chicharito, que le tocó también, Isco, o sea, no sé, ahí es donde más brillo, te digo, pero para mí, el Madrid es, entonces, es el club. ¿Mejor jugador del mundo? Mejor jugador del mundo, híjole, es Cristiano o Messi, o sea, Cristiano o Messi, no puedes escoger a los dos, pues es que son diferentes, vas a armar a tu equipo, y nada más, tienes salario para uno, ¿cuál agarras? Mierda, ¿puedo ir al baño? No, este, ¿saca la bandera? No, solo por, porque yo creo que es más, trabajado, y el otro es más natural, pues quería Cristiano, o sea, porque es, un ejemplo de trabajo, el otro, obviamente ha trabajado, claro, pero el otro, yo creo que sí, Diosito le dijo, toma, tómate, este es tu don, va a estar chapado, va a estar chaparrito, pero mira, en una entrevista, él lo dice, él lo acaba de ver, dice, no, yo veo los videos de pequeño, y Dios me dio esto, sí, yo creo que todo el mundo se lo reconocemos, y mexicano, mexicano, para mí es Cuau, Cuau, americanista tenías que ser, yo creo, mira, yo creo que, que es, un tipo que, que marcó una época, sí, definitivamente, por, cómo jugaba, pero por, lo que te transmitía en la cancha, o sea, me acuerdo del último juego que tuvo, contra Monarcas, que casi hace un gol, de For el Area, que la picó, y, yo lo estaba viendo en la tele, y, tenía la piel chinita, de lo que transmitía, de lo que la gente veía, y todo, obviamente, hizo muchas cagadas, pero, yo creo que la personalidad, que él tenía para jugar, o sea, yo veía a Libertadores con América, veía, o sea, lo veía siempre, eh, lo que me transmitía a mí era, no sé, muchísimo, y hay jugadores, quizás mejores que él, o con mejor recorrido, con mejor, eh, mejores logros, no sé, Hugo Sánchez, pero a mí no me toca ver a Hugo Sánchez, entonces no puedo decirte a Hugo Sánchez, no, no porque no le reconozca, pero, pero la trayectoria, digo, no necesitas, digo, puedes verlo, YouTube, hay chingos de Hugo Sánchez, pero, lo que logró en el Real Madrid, en el Atlético, pero el verlo así, o sea, no me, entonces es porque, porque te tocó, la época del show, yo siempre digo eso, o sea, a ver, porque por ejemplo, en América me decían, este, ¿quién es el líder de América? y, obviamente, ahí tenía, Atena, Carlos Reynoso, que me tocó que a mí dijera, Rodrigo Lara, Huerta, Cecilio de los Santos, Vinicio Bravo, Muchísimos, pero a mí me tocó, una generación, donde me tocó ver a, a este cabrón, y me tocó verlo brillar, y me tocó verlo brillar, en la selección, entonces, ¿con qué te quedas tú? ¿Con lo que vieron tus ojos, o con lo que te cuentan? Híjole, y es, y es, y es con lo que yo, o sea, ¿por qué digo esto? ¿Por qué digo que él? Por eso, porque yo lo veía en vivo, y era, wow, bueno, pero también te tocó ver a Rafa, entonces, sí, pero como soy delantero, me gusta más como para que digas, como soy americanista, no, porque por ejemplo, hoy el que a mí se me hace crack, digo, quitando a Vela, es Tecatito, Tecatito, Tecatito a mí, o sea, me tocó jugar con él, me tocó torneos en selección con él, que literal era dársela, y ya me iba al área, él hacía tolamos, o sea, entonces, no sé, Chucky, por ejemplo, me toca así, pero yo, quizás, por lo que me tocó ver, de Tecatito, por el estilo de juego que tiene, por la gambeta, me gusta más, que hoy hablan más de Chucky, y es jugadorazo, y está probadísimo, y todo, sí, pero ahí ya vas a gustos, y para mí, este güey que yo compartí con él, es crack, es crack, crack, digo, está en el Sevilla, tampoco, sí, no, definitivamente, pero es así, Raúl, Raúl Oribe, o sea, jugadores con los que me ha tocado compartir, que son mis amigos, que Oribe cuando iba a América, venía del oro olímpico, y tú lo veías trabajar, un ejemplo, un ejemplo, así, la última mejor etapa de Oribe, pues él, digo, creo que ya con Chivas ya llega más, pues sí, fue, fue diferente, digo, a mí me tocó disfrutarlo en esa etapa, me tocó convivir, dentro y fuera de la cancha, y para mí, es una persona que quiero mucho, que me dio muchos consejos, que, que hice una buena amistad, que, que cada que vamos a Balajara, tengo la fortuna de verlo, saludarlo, y darle un abrazo, y decir, güey, o sea, mames, cabrón, o sea, no sé, yo creo que cada delantero, hubiera querido tener la carrera que tuviste, entonces, ese güey, te digo, Raúl, que, pues hace poco, la pasó difícil, con la lesión y todo, y hoy, otra vez, está, está volviendo, y con la selección, y todo, o sea, quizás, mi elección va, por posición, que, que me manejo, y, y por lo que a mí me ha tocado ver, yo, y no es que yo tenga la verdad, o que diga algo, lo que tú sientes, aparte, este, todos vemos de alguna manera, a ciertos jugadores, este, no nada más por el equipo, yo te puedo haber dicho, Carlos Hermosillo, o me tocó Paco Palencia, su debut, fue aquí en Ciudad Victoria, contra Correcaminos, cuestión es así, o no, pero, pero si te entiendo esa parte, nada más, si te salió un poquito el americanista, un poquito, pero te digo algo, o sea, siempre que me han preguntado, esto digo que él, o sea, no, ni siquiera, porque, por ser americanista, yo creo que, sí, me acuerdo mucho de, de América y todo, pero me acuerdo mucho de la selección, mucho, o sea, creo que el primer mundial, fue el del 98, que, más o menos, ya tenía noción, lo tenía, cinco años, que me acuerdo del gol, que hace, así, sabes, entonces, la tijerita, ajá, que la hace como, sí, entre tijera, y desconfigura, desconfigurada, sí, pero, te digo, lo que me transmitió en ese momento, las sensaciones que yo tuve, son, lo mismo que te digo cuando, hice mi primer gol, son cosas que no, no se olvidan, o sea, que es muy difícil explicarte, para que entiendas realmente, lo que sentí, así, dentro del fútbol, hay, hay alguna anécdota, siempre todos tienen algún recuerdo, eh, a mí, no sé, yo no jugué fútbol, pero, yo jugué, fútbol americano, y en algún momento, siempre tengo una jugada presente, que fue, un campeonato, una jugada en lo particular, que siempre entrenábamos, pero nunca nos salía, tú tienes alguna anécdota, que tú digas, no, sabes que, yo recuerdo, esta nunca se me olvida, esto nunca se me va a olvidar, lo tengo bien presente, haya sido bueno o malo, dependiendo de cada quien, me imagino que debe ser bueno, pero hay alguna anécdota en particular, que te acuerdas, uff, es que tengo varias, tengo varias, que las tengo muy presentes, a ver, por allá, tú, tráigalas aquí, eh, bueno, hice un gol, de chileno, en el estadio Azteca, en un partido de Conca Champions, que, que yo creo que de chico, siempre dices, un gol de chileno, un gol de chileno, y bueno, a la Hugo Sánchez, no a la, de Moc Blanco, ¿no? Ahí, ahí, ahí salió, ese, ese puede ser uno, eh, tengo, un par de tiros libres, ¿tú crees que ese fue tu mejor gol? ¿El de chileno? Es que, es, vamos, te lo, te lo planteo así, eh, va a haber goles que te acuerdes, que digas, este me acuerdo, porque fue el del campeonato con Alebrijes, venía de esta mala racha, no, pero es que tú digas, no, este me mamé, si lo suben al Puscas, gano, güey, así, puta, es que, sabes, eh, ni lo festejé tanto, güey, porque era un partido de Conca Champions, llevamos, creo que 4-0, algo así, era un equipo de Puerto Rico, y quizás eso le reste, importancia, o el grado de dificultad, por el equipo, quizás, ¿cómo fue? eh, saque de banda, Gilburon creo que se la da al canguro, el canguro se la regresa, quiere centrar por abajo, lo tapa, de hecho, o sea, yo me barro, me paro, y cuando, como que regreso, la pelota ya viene arriba, y, pues me mete la, la chilena, o sea, entró en el ángulo, pero, te digo, ni festejé, o sea, fue como, fue como que, ah, es el quinto, era el quinto, o sea, no sé, sí, sí, tengo, tengo un par de tiros libres ahí, con, con alebrijes que, pues bueno, me la paso practicando, me la paso practicando, y, y bueno, yo creo que esos, han estado, también muy padres, eh, hay, hay otro con dorados, que el, que le hago a Pachuca, que igual es un golazo, que me doy media vuelta, y le pego al ángulo, no sé, es difícil escoger uno, yo creo que los, por los momentos y todo, porque, te digo, el de alebrijes fue un golazo, pero perdimos 3-2, güey, o sea, son, sí, no, te entiendo, te entiendo, porque dices, una, son varios, son muchos goles, dos, afortunadamente, dos, este, depende de los partidos, le vas ganando 4-0, metes el quinto, y como que dices, la sensación es la misma, claro, pero, pero debe haber uno, que resalte sobre todos, o puedes, o puedes aplicarle, la de Tom Brady, con los, con los trofeos, bien Lombardi, cuando dice Brady, oye Brady, cuál es el mejor campeonato, el que sigue, y eso podría ser, uno que no, que no fue tan estético, tan bueno, bueno, pero, que me sentí muy feliz, fue el del Lombardi Clubes, me sentí muy feliz, porque, ¿qué dijiste? aquí me agarré el alto, a Kiri, y con el Kiri, no, porque, yo no grito, pero, mis compañeros lo gritaron más, se pusieron muy felices, de que yo hubiera notado, que chingón, fue por, temas ahí, de que parecía que yo no iba a ir, que se iba a ir, os digo, yo, ese, esa con Cacaf, yo fui el MVP, el joven, del torneo, y por como se estaban dando las cosas, parecía que no iba a ir a la Mundial de Clubes, entonces fue, este semestre complicado y todo, y después, entrar, porque entré el primer tiempo, con el minuto 30, seleccionó Benedetto, a notar, o sea, este video donde Oribe grita el gol, más, que lo que gritó el suyo, quizás, y estaba en el Flanda, y estaba Chipe Guerrero, y estaba Osvaldito, y estaba Michael Arroyo, esa sensación, de, de que el grupo estaba muy contento, de que yo hubiera notado, lo hace especial, o sea, el gol fue, me abarrí en el área chica, el gol, o sea, no fue, un gesto técnico, lo que representaba, o sea, fue, y esa sensación de, verga, qué chingón, que, que generes eso, o que transmitas, eso, que ellos, estén contentos con, con tu trabajo, y que, que se sientan felices por ti, es complicado, en el fútbol, el fútbol es muy egoísta, muy de, yo, 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 y que logres generar esa parte, de que, qué chingón que lo metiste tú, es, es complicado, pero es chingón. Yo creo que, vamos a dejarlo hasta ahí, Martín, esperemos que después, podamos hacer una segunda parte, ya más avanzada la temporada, este, te agradezco mucho, que hayas estado aquí, que hayas compartido, estas anécdotas, y todas estas vivencias, te deseo mucho, mucho éxito, ojalá que, que, que cumplas tu meta, que si vas a regresar a la América, que sea con chingos de goles, aquí en Correcaminos, si vas a quedar campeón, que sea aquí en el equipo, y que puedas, que puedas seguir creciendo, me da gusto ver como, como, que esa historia, de, de regresar, de, de, de ese impulso, y que haya sido a través de tu familia, me queda claro, que después de este podcast, güey, no va a haber otro igual, porque ya le propusiste matrimonio a Mónica, este, ya, ya me quedé ganchado con eso, yo quiero hablar con él, y decirle, güey, me tiene que invitar, no sé, soy parte de, güey, o sea, no mames, yo, 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 fue aquí donde se dieron las cosas, o sea, ya, yo, a lo mejor no quería, yo lo empujé, lo orillé a que hiciera eso. Metiste presión. Nada, nada, gracias, digo, gracias por este espacio, eh, siempre será grato, eh, platicar, recordar, eh, momentos padres que da este deporte, digo, también, los no tan buenos, porque esos te hacen valorar un poquito más, y disfrutando acá, ojalá, ojalá sea aquí, donde tendremos que brillar, donde sigamos brillando, donde ayudemos a que, como equipo, se consigan grandes cosas, y si toca irnos a otro lado, que sea mejor, y que, que sigan viniendo goles, y bueno, eh, seguramente nos entraremos aquí otra vez, para, para seguir charlando, digo, ya te aburré un poquito, pero, no, no, al contrario, al contrario, me lo pasé chingón, muchas gracias Martín, a toda la gente de Extremo Deportivo, o la gente que escucha, y que ve el podcast, a todos, muchas gracias, nos vemos, chao.